Reporte Minero y Energético Bienvenidos y bienvenidas a un especial de Reporte Minero y Energético. En esta ocasión nos encontramos en MAPLA Mantemil, organizada por GECAMIL, que estamos hablando principalmente sobre mantenimiento. Por eso estamos con Mauricio Benavides, CEO de EMAIL, quien nos va a hablar de los lubricadores con controles inalámbricos vía Wi-Fi. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, primero que todo, por la invitación. Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que muy feliz de estar en este evento, al principio, para mostrar una tremenda innovación tecnológica que ha desarrollado nuestra representada en Taiwán. Cuéntanos sobre esa innovación tecnológica que... Mira, la verdad, la cosa que es sabida por todo el mercado minero, específicamente los mantenedores, que el lubricante es la sangre de los equipos. Si es lubricante, ningún equipo podría moverse. Y el desarrollo en el tiempo de la lubricación de los equipos ha ido variando de forma abismante. Y hoy día nosotros estamos en este evento presentando un lubricador automático, electrónico, motorizado, recargable, que es capaz de ser monitoreado y controlado a distancia, a grandes distancias, vía Wi-Fi, con un sistema Lora. ¿Qué significa esto? Que ya no es necesario que los operadores o los mantenedores tengan que recurrir al punto de ser lubricados, sino que esto se hace todo remotamente, a través de un iPad, a través de un teléfono. Hay un software asociado a este equipo, donde a través de estos instrumentos podemos conversar con el lubricador. Tanto enviarles indicaciones, como a su vez nos responden en el estado que está. ¿Por qué es una innovación tecnológica? Porque hasta el día de hoy no existía la posibilidad de poder comandar un lubricador electrónico a distancia. Era necesario acercarse al punto para saber si estaba funcionando bien, si no estaba funcionando. Y la verdad que eso hoy día es parte de la historia. A partir de hoy es parte de la historia. Nosotros hoy día hemos hecho el lanzamiento oficial de este producto en este evento, en MAPLA. Y la verdad que esto marca un hoy y un después. ¿Por qué un hoy y un después? Porque hoy día los mantenedores de todas las plantas de proceso a nivel nacional e internacional están conociendo un producto que había sido esperado por años. Oye, Mauricio, cuéntanos sobre los beneficios de esto en el día a día de la práctica de las faenas. Bueno, básicamente los beneficios más importantes. Y hoy día todas las faenas mineras están enroladas y estandarizadas en el control extremo de la prevención de riesgo. De la prevención de riesgo a las personas. Desde el minuto que tú logras instalar estos lubricadores automáticos y evitar que la gente tenga que acercarse al punto, ya es un tremendo logro porque el control ya no es visual y no es con las manos, sino que a distancia, a través de un teléfono o a través de un iPad. Ese es el logro más importante. El segundo logro es que, como la lubricación automática es precisa y se programa la unidad para que programe, nosotros con esto logramos aumentar la confiabilidad de la lubricación de los equipos, que es lo que todos los mantenedores buscan. Aumentar la confiabilidad. Tercero, reduce casi a cero la parada no programada de los equipos por efecto falla. Generalmente cuando un equipo minero falla, siempre se asocia la falla a una mala lubricación. Y una mala lubricación es exceso de grasa, como falta de grasa hacia los rodamientos. Y este producto en particular entrega la dosis de grasa exacta que requiere el rodamiento, de acuerdo a la marca del rodamiento, el tamaño del rodamiento y las condiciones de trabajo. Y por cierto, al reducir a cero las paradas no programadas, aumenta toda la productividad. Entonces están como los cuatro elementos básicos que busca todo mantenedor o cualquier empresa para poder aumentar su nivel de ganancia. Muy bien, y en ese sentido preguntarte cómo se lo ha tomado la industria minera, cómo se ha movido el mercado con este... Bueno, la industria minera en particular, que es nuestro fuerte, en nuestro mercado objetivo, sabe mucho este tema de la lubricación automática. Creo que fue la primera industria en el país y en el mundo en empezar a reemplazar la lubricación manual por la lubricación automática. Y te estoy hablando yo de unos 30, 40 años al día de hoy. Empezaron primero unos lubricadores con resortes, después salieron los lubricadores de acá, luego unos motorizados y hoy día nosotros lanzamos al mercado este lubricador que es básicamente un lubricador inteligente. Ahora, es muy bienvenido a esto, porque los antecedentes que tenía recién, las mineras siempre han andado buscando formas de reducir sus costos de operación y sobre todo reducir las posibilidades de acentabilidad de personal, digamos, técnico. Eso esencialmente. Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros. Oye, gracias a ustedes por la oportunidad y espero que esto llegue a todo el mundo minero y no solamente a la industria minera, sino a la industria en general, porque es un producto que está fabricado y dirigido hacia la lubricación de cualquier robamiento. Gracias. Muchas gracias. Le invitamos a visitar nuestros contenidos que publicamos constantemente en reportemineros.cl. Muchas gracias por ver esto. Gracias. Reporte Minero y Energético